Hola, ¿qué tal? Soy Junior Muñiz. Estas son las noticias para esta hora en Lo Dijo Junior. Vamos con la primera noticia de hoy. FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, anunció que atiende riesgo de inundaciones en 25 municipios de la isla. El programa de subvención para mitigación de riesgos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias trabaja 35 proyectos con una inversión de 122 millones de dólares, así lo informó hoy el Coordinador Federal de Recuperación por Desastre, José Vaquero. Según la Junta de Planificación, las inundaciones en la isla representan miles de millones de dólares en pérdidas, poniendo en riesgo a unas 200.000 residencias ubicadas en zonas inundables. Capturan a un fugitivo de los más buscados por violencia de género en Guayanilla, ahí lo pueden ver, se llama Roberto Rodríguez Calderín. Roberto Rodríguez Calderín, quien figura en la lista de los más buscados del área policíaca de Ponce, fue capturado en Guayanilla. Agentes adquiridos a la División de Arrestos y Allanamientos de Ponce, capturaron hoy en el barrio Macaná de Guayanilla, el fugitivo Roberto Rodríguez Calderín, de 23 años, quien figuraba en la lista de los más buscados. Por otro lado, la Procuradora de las Mujeres rechaza tajantemente señalamientos de malversación de fondos en su agencia. La Procuradora de las Mujeres, designada Vilmari Rivera, aseguró hoy durante una vista pública del Senado de Puerto Rico que nunca tuvo señalamientos de malversación de fondos mientras dirigía el hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced. Así lo dijo en unas vistas de confirmación que se están llevando ante la Comisión de Nombramientos del Senado luego de haber sido designada el 8 de enero del 2023 por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Ella dice que en su incumbencia, como administradora de esa dependencia, nunca incurrió en malversación de fondos públicos. Así lo dio a conocer la designada Procuradora de las Mujeres. Las Mujeres captan en vídeo un remolino de viento en Las Piedras. Muy poco común este tipo de eventos. Múltiples ciudadanos reportaron en horas de la tarde de hoy un aparente remolino de viento en el municipio de Las Piedras. A través de las redes sociales, ciudadanos compartieron varios vídeos del evento atmosférico. En uno de ellos se puede observar el momento en que un poste cae justo antes del paso del remolino de viento. El fenómeno en el municipio de Las Piedras fue a eso de las 3 y 10 de la tarde. Es un remolino de viento. Esta información es preliminar. Continuamos recopilando y analizando los datos para tener una determinación final, probablemente en el día de mañana. Así lo dijo el Servicio Nacional de Meteorología. Al momento no se han reportado personas heridas ni daños. Muy, muy poco común este tipo de eventos. Señoras y señores, Débora Martorell estaba diciendo que se dan en muy pocas ocasiones. Las Piedras no es un pueblo costero. Está al contrario. Las Piedras están bastante al centro norte de la isla, cerca de Gurabo, cerca de otros pueblos. De algunos pueblos que no son área costera. Caguas está cerca, por allí está. Bueno, hay unos cuantos pueblos que circundan. Está cerca de Humacao hacia el otro lado. Y no hay posibilidades. No hay razón para... Pocas veces. Yo creo que la gente de Las Piedras nunca habían visto una situación como esa tan difícil e impresionante. Hablando de algo más positivo, todo listo para la fiesta de las chinas en Las Marías. El Festival de la China Dulce está listo para celebrarse. Porque aparentemente pudo haber estado un tiempo sin llevarse a cabo por la pandemia y por ese tipo de cosas. Las Marías está listo para el Festival de la China que se celebrará desde mañana hasta el domingo 19, 17, 18 y 19 de marzo en la plaza pública de allí de Las Marías. El Festival de la China es uno de los más concurridos y esperados de la montaña. Habrá venta de productos confeccionados con las frutas cítricas, tales como mermeladas de China, jugo de China, bizcocho de China, flan de China, dulces, merengues, china, polvorones de China. Además de la plaza habrá kioscos, artesanos y la participación artística de diferentes escuelas de Las Marías. El programa Apertura del Festival desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, exhibición de feria de artesanías y allí habrá música en tarima todo el tiempo. Va a estar entre otros Samuel Hernández, Victoria Zanabria, Batalla de Trovadores, La Familia Zanabria, Pirulo y la Tribu, entre otros. José Noguera va a estar entre los participantes en este tradicional Festival de la China Dulce en el montañoso pueblo de Las Marías. Felicidades a los marieños en su celebración de este año del tradicional Festival de la China Dulce que se celebra todos los años. Y vuelvo y digo, hubo como una leve pausa por lo de la pandemia, pero ya este año se supone que regrese a la normalidad. Señoras y señores, y por último, Edwin Sugar Díaz cobrará su salario completo del 2023 a pesar de que no jugará, no podrá jugar con los Mets luego de su lesión anoche mientras celebraba el triunfo de Puerto Rico 5 a 2 contra República Dominicana. El dinero del primer año del contrato por 102 millones de dólares y cinco campañas que firmó el cerrador borico Edwin Sugar Díaz con los Mets de Nueva York irá a la chequera del cerrador naguabeño sin problema alguno a pesar de que no podrá jugar durante la temporada de las Grandes Ligas 2023 debido a la lesión que sufrió en su rodilla anoche en el juego entre el clásico mundial de béisbol entre República Dominicana y Puerto Rico. Celebrando el triunfo de Puerto Rico lamentablemente se nos excepcionó Edwin Sugar Díaz estaba actuando anoche estaba luciendo de película en ese juego nuestro estelar cerrador puertorriqueño el Sugar Díaz como le conocemos muy cariñosamente famosísimo allá en las Grandes Ligas y queridísimo y va a cobrar su dinerito sin ningún tipo de problema. Gracias a ustedes por siempre estar conectados Lo dijo Junior Estas son las noticias para hoy Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 El desvío 1 detrás del ñato Ramírez Yauco 856-2215 Café Bakery en calle 25 de Julio Yauco 856-8269 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 Una empresa en las manos de Dios Papa Deleite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 El desvío número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa Alta La Palmita Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector Cuatro Calles Yauco 913-0000 718-8261 2031-VA 2052-COL 2036-5212 2032-COL 2044-COL 2033-COL 2033-COL 2033-COL